Señor, te doy mi persona y todo lo que tengo. Señor, encuentro mi alegría en alabarte, mi vida pongo en tus manos. En cada cosa, Señor, tu gloria puedo ver. Con el corazón me entrego hoy a ti. Mi corazón te entrego hoy y para siempre te alabaré. Por nada puede ser mejor que saber que tú eres el camino. Sin tu amor mi vida estaría perdida, Señor. Pero tú reinas en mi corazón. Señor, por donde tú me guíes, quiero seguir. Te doy gracias por tu amor y el cuidado que tienes por mí. Tu amor me ha hecho llegar, tu cruz me ha liberado. Por siempre, Señor, contigo quiero estar. Señor, te doy mi persona y todo lo que tengo. Encuentro mi alegría en alabarte, mi ser pongo en tus manos. En cada cosa, Señor, tu gloria puedo ver. Con el corazón te alabo. Yo te quiero seguir, Señor, Jesús, vengo a mi corazón. Señor, tu gloria puedo ver. Gracias por ver el video